Más de 8 millones de versiones, sí señor, ahora ya vamos y vamos Más de 8 millones de versiones, sí señor, ahora ya vamos Más de 8 millones de versiones, sí señor, ahora ya vamos Más de 8 millones de versiones, sí señor, ahora ya vamos Más de 9 personas, sí señor, ahora ya vamos Más de 8 millones de versiones, sí señor Más de 10 millones de versiones, sí señor Más de 10 millones de versiones, sí señor